Muchas gracias, Jimena. Espero que se esté escuchando bien. Yo quiero en primer lugar felicitar a FEDESARROYO por estos 50 años de aportes al desarrollo de este país. Qué gran noticia que FEDESARROYO esté en estos temas y qué gran noticia que tengamos a manos de C.P.A. de Artífice, es uno de los estudios más importantes que se están haciendo en este momento sobre los temas de tecnología y de información. Quiero saludar también a la ministra Margarita Cabello, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Alejandro Linares, magistrado de la Constitución Nacional. Yo creo que el involucramiento de desarrollo en esta temática es una de las mejores noticias que podemos registrar. Tenemos que hacerlo en un momento en que estamos buscando nuevos enfoques para las reformas de la justicia. Si ustedes me permiten cinco minutos, referirme a eso antes de entrarle al toro de los temas de la tecnología y de la información. Me parece que esos nuevos enfoques en el mundo existen una justicia abierta, participativa, intenso, dialógica, muchas veces. Me parece que ese enfoque está centrado en la necesidad de la identificación de las necesidades públicas insatisfechas. Hay varias páginas del estudio que los doctores se pedían para la dedicada a eso precisamente para ver de qué manera la tecnología puede entrar a jugar ahí. La justicia como reforma social, que esa es una batalla que dimos en la cooperación internacional durante mucho tiempo, particularmente cuando la Unión Europea simplemente concebía la reforma social como tema de salud, de educación, fiscalidad y empleo, y logramos convencer a la cooperación europea para toda América Latina que invirtiera en justicia como reforma social. Los temas de acceso y cercanía que son tan importantes. Una parte de una consulta, una gran consulta ciudadana que realizamos en los últimos seis meses, patrocinada por la Procuraduría, nos llevó a ese punto. El problema esencial de la desconfianza era precisamente la lejanía, la falta de cercanía, la falta de acceso de los ciudadanos a la justicia. Y por supuesto la tecnología que acelera todas esas cuatro variables anteriores que acabo de mencionar. Estamos allí, como bien lo ha dicho el doctor Cepeda, estamos ahí para ponerle el pie al acelerador y no ponerle un freno de mano y no postergar las reformas que se han hecho. Yo quiero en ese sentido destacar lo que ha hecho el doctor Cepeda durante la presentación, y es el tema de la oportunidad de esta reforma. Y es una oportunidad que está directamente proporcional a lo que está pasando en el mundo en el marco de la pandemia. Lo mencionaba en esa página web, digámoslo así, de las justicias remotas, tal cual se están dando hoy en día, no tanto de manera presencial, sino a través de otra serie de mecanismos. Porque al fin y al cabo lo que viene, y lo comentábamos en el marco de un panel recientemente del Congreso Mundial del Derecho de Colombia va a ser el anfitrión, el año entrante, lo que viene es una avalancha en reclamaciones de derechos. Lo que viene es una avalancha de conflictividad, elitigiosidad, y eventualmente de colapso de los sistemas de justicia, si no tenemos la inteligencia y la capacidad para enfrentar con estas herramientas, como la inteligencia artificial, lo que viene para nuestro sistema. Es decir, se están alineando por un lado los astros, en el sentido de que tenemos unos liderazgos, y todas las personas que en este panel tienen ese papel de líderes en el marco de esta estrategia reformista, pero por el otro lado tenemos el más grande desafío, el más grande dilema, por la forma como la conflictividad nos va a atacar el sistema de justicia. De la misma forma, como la salud está atacando, los problemas de la pandemia están atacando, el sistema de salud tiene un gran conflicto social, como viene una gran crisis económica, la crisis de las instituciones jurídicas, hay que tratar de evitarla si somos capaces de poner en marcha estos mecanismos. Rescato mucho de las conclusiones del estudio del doctor Cepeda, ese último acápice de que aquí no se requieren grandes reformas de la materia. Yo creo que tenemos que dejar atrás ese prurito de las grandes macro reformas, que han sido además el camino del fracaso de las reformas de la justicia, en los últimos años. Primero, porque no hay tiempo. Segundo, porque la dificultad del consenso ha sido grande. Y tercero, porque disponemos una cantidad de nuevas herramientas que nos marcan unos nuevos derroteros en materia de reforma del sistema de justicia. Y por eso hemos insistido tanto en el tema del acceso. Yo veo que el tema de la tecnología, como lo dice el doctor Cepeda, no solo debe estar inspirado fuertemente por principios y valores éticos, porque esto sin brújula puede llevar a conseguir todo lo contrario. A debilitar el Estado de Derecho, a poner en entredicho nuestro Estado social, puesto a las bases fundamentales de la democracia. Todo eso además nos lleva a ponerle ese foco a lo local, a lo regional, como un factor esencial de recuperación de la justicia. Por eso hemos insistido tanto en que ese enfoque territorial, participativo, sistémico, lo que propone este paper es concebir además la justicia como un sistema, no únicamente como una rama del poder público. Claro que lo es. Claro que es un servicio público. Pero hay una cantidad de nuevos actores que están jugando, y hay varias páginas de este documento precisamente dirigidas a resaltar ese enfoque. El enfoque diferencial, sobre todo el enfoque ético, esa referencia a la carta ética que se está descubriendo en el seno de la Comisión Europea es fundamental. Una ética que se deriva, por supuesto, como lo hizo la Constitución del 91, de la dignidad humana como fuente fundamental de todos los derechos humanos. El fortalecimiento de las políticas públicas de justicia, si algo ha hecho fe de desarrollo en estos 50 años, ha sido fortalecer las políticas públicas en todos los capos. El sector de justicia no puede ser ajeno precisamente, pero hacerlo a nivel territorial, replanteando una geografía judicial que ha sido tan esquiva a las reformas que se presentaban los últimos años. Hablar de desconcentración, de desentralización de la justicia, el doctor Manuel José lo recuerda, lo abordamos en la Constituyente, pero teníamos la referencia de una Comisión de Ordenamiento Territorial, la Comisión Segunda de la Asamblea, que lamentablemente no avanzó como todos quisimos y se remitió simplemente los escenarios de la descentralización a esa Comisión de Ordenamiento Territorial. Pues es el momento de comenzar a hablar de planeación. Luis Fernando Melián fue pionero en planeación nacional, en insistir en esa perspectiva, en ese enfoque de necesidades jurídicas insatisfechas, y por eso todo lo que tenga que ver en este momento con planeación, con presupuesto, con articulación, es esencial para tener en cuenta que además es un problema de tres órdenes territoriales y no solo uno, porque la visión lamentablemente de la justicia y de la reforma ha estado centralizada, carquizada, y por decirlo con todo respeto, limitada a los conciliábulos de siempre, o a lo que decían o llamaban el Frente Nacional, un canapé republicano imponiendo unilateralmente las reformas. Yo creo que todo eso ha quedado atrás. Y viene acompañado además de todo ese menú de pedagogía legal, de cultura legal, de cultura de solución de conflictos por vías alternativas, de reconocimiento de una justicia diferencial en el caso de las políticas, es decir, todos esos pasos que dio claramente la Asamblea Constituyente hace 30 años. Yo no voy a insistir en todas las bondades, porque el doctor Cepeda lo ha mencionado, todo lo que tiene que ver con la celeridad, con la necesidad de manejar la mora, con la necesidad de ordenar ese mundo ilimitado de datos que caen sobre los juzgados y sobre los espacios judiciales. Y simplemente quiero resaltar dos, y es la tercera vez que me menciono. Uno, la orientación y la única ética que debe tener esta reforma en términos de la aplicación de estas herramientas legales. Y dos, nunca dejar de considerar la importancia de superar esa brecha digital. Vamos a crear otro tipo de ciudadanía a otra velocidad, porque resulta que los territorios de Colombia no van a gozar de las ventajas de la vida digital en la justicia, es mejor que no emprendamos esa reforma. Creemos que otra vez vamos a seguir centralizando el sistema de justicia, que es por la cúpula de la justicia, por donde vamos a hacer los grandes cambios. Esas son rutas que se han demostrado ineficaz. Como las rutas de creer, lo dice también el documento, de que el futuro de esto es el juez robot o el magistrado, sumatoria de tantos algoritmos que le permita en un momento dado a los jueces marginarse a las decisiones. Yo creo que en materia de tecnología, de aquí me refiero dos minutos a lo que ha sido el aporte de la Procuraduría, Manuel José ya lo mencionó muchas veces, desde el primer día de nuestra gestión le hemos apostado a la tecnología. No solo porque estructuramos un proyecto de modernización del Banco Interamericano, sino porque activo al Centro para la Cuarta Revolución Industrial en el marco del Foro de Economía Digital para comenzar a aplicar esas herramientas. Y lo estamos haciendo en este momento con el blockchain, en el caso del programa de alimentación industrial. Es decir, llevamos tres años trabajando en este tema. Estamos convencidos además que el beneficio fundamental es el de la conexión, el de acercamiento de la Procuraduría y del Ministerio Público a la PIP. De ahí la importancia de mejorar la calidad de los servicios, de ahí la importancia de mejorar el acceso. Y hemos puesto en marcha todos los esfuerzos de analítica y de herramientas de esta naturaleza para manejar esos volúmenes de información que teníamos en la Procuraduría sin ningún norte. Y por supuesto, para que nos sirvan de insumos. Muy bien lo mencionaba el paper, para la definición de políticas políticas de justicia, en este caso de justicia disciplinaria, o de prevención en la violación de derechos. Ustedes lo saben, es la gran función del Ministerio. El desarrollo del expediente digital, lo mencionó muy generosamente el doctor Manuel José, para captura y reconocimiento de información que entregan los ciudadanos. Hemos desarrollado algoritmos, por ejemplo, a nivel de identificación de patrones de conducta, a nivel de identificación de problemas territoriales, de problemas sexuales. Ya saben que la Procuraduría tiene una gran capilaridad a nivel regional. Por ejemplo, en estas épocas de COVID, nos han servido estas herramientas analíticas para ponerle la lupa a los problemas que se están presentando en los territorios. Y nos ha servido muchísimo para prender alertas, por ejemplo, en temas de aumento de contagio, de déficit, de casos UCI. Hemos, paulatinamente y progresivamente, contándole al país los resultados de todo eso. Nos ha servido para la toma de decisiones rápidas, efectivas e informadas. Como muy bien decía Fernando Cepeda en una de sus obras, buena parte de nuestras patologías es que aquí se toman decisiones públicas sin información. Porque muchas veces llegan los funcionarios públicos a tomar decisiones simplemente por intuición o por recomendación de unos u otros, no disponiendo de las herramientas analíticas que, por ejemplo, en materia de supervisión del comportamiento de funcionarios públicos, nos han llevado a tener una información que antes estaba dispersa, que hoy está en bancos de datos y que en continuidad de datos, nos lleva a tableros de control que nos permiten la evaluación de riesgos por institución, por región, y a lo que denominan los técnicos, los mapas de calor, la implementamos, por ejemplo, en materia de riesgos electorales o así que regionales. Toda esa analítica nos ha servido para una cantidad de campos, para los campos que tienen que ver con el tema del conflicto de interés, el requisito, las declaraciones de patrimonio, los errores y las irregularidades que se cometen en la contratación pública. La empleamos en este caso en los errores y las irregularidades cometidas en el marco del pueblo. Todo esto, además, también, no solo en función de la competencia disciplinar sino de la competencia preventiva de la Procuraduría, muchas veces promoviendo políticas públicas que tienen efectos negativos sobre los derechos de los colombianos, que al fin y al cabo es el norte fundamental de todo esto. Y aquí una sugerencia muy particular, los canales de interoperabilidad. Por eso hemos sido obsesivos en que si nosotros tuvimos el beneficio de los recursos y de la cooperación técnica del BID, hemos insistido como nadie en la necesidad de que se acabe de estructurar ese gran programa de modernización y de transformación digital de todo el sistema de justicia. El presidente en una reunión el pasado 21 de julio se comprometió a que en muy pocas semanas ya llegaba ese programa de transformación digital al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí se necesitan, todos lo sabemos, decenas de millones de dólares para poder avanzar en ese campo. Lo ha hecho el Consejo Suprema de la Judicatura también con el Banco Mundial y tenemos que complementar esos esfuerzos. Pero, por ejemplo, todas nuestras plataformas en el Ministerio Público hay que hacerlas interoperables con lo que están haciendo, por ejemplo, en el Consejo de Estado, en la plataforma Samael, en la plataforma Predatoria que acaba de lanzar la Corte Constitucional por la cual esto se va a referir el doctor Alejandro Linares, la plataforma Prisma de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, todo eso que reclama este documento tan importante y es aplicar la inteligencia artificial al mejor desempeño de todas nuestras instituciones. Por eso insisto, ese proyecto que ha impulsado tanto la doctora Diana Remodino de la Presidencia del Consejo de la Administratura y el Ministerio de Justicia es esencial sacarlo para disponer de esos recursos y para ponernos todos en la misma línea que nosotros, por supuesto, a los derechos fundamentales. Último punto de las funciones de la Procuraduría que ha sido beneficiario de toda esta reflexión analítica de todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial ha sido la garantía de la ley de transparencia en el Ministerio de Justicia. Esa es la función del Ministerio de Justicia. Porque hay que difundir toda esa información que no esté sujeta a reserva legal y hay que impulsarla a disposición de los... Y ahí tenemos unos índices de transparencia del caso, por ejemplo, de las entidades que se han realizado precisamente con base de herramientas de inteligencia. Lo quiero porque este foro se llamaba 10 elementos o elementos para una reforma de la justicia. Quiero mencionar 10 clavas que me parecen fundamentales poniendo la tecnología siempre atravesando un factor transversal de estos 10 puntos. Uno, la necesidad de recuperar el espíritu de centrar la reforma de la justicia en la ciudadanía del espíritu de la Constitución del 91. Dos, la necesidad de un proceso dialógico y consenso abierto y participativo. Tres, la necesidad de trabajar los temas de justicia local, territorial de manera sistémica. Repito, no sacamos nada con poner en marcha unas herramientas que se van a quedar centrarizadas y van a seguir mirando con los ojos tradicionales la parálisis de la justicia a nivel territorial y local. Cuarto, el enfoque de necesidades jurídicas y suspechas. Lo que viene en el marco de la pandemia son grandes reclamos en la pospandemia por el derecho a la salud, por problemas de familia. Ustedes han visto cómo se han violentado los derechos de los niños, las niñas y las mujeres en el marco de esta pandemia. Los servicios públicos, los litigios de servicios públicos van a ser interminables. La contratación pública, las deudas entre particulares. En quinto lugar, entregarle el peso a la academia, al foro y a los centros de pensamiento como FEDESARROYO para que entren de nuevo este debate. Este debate hay que darlo es aquí, precisamente, en estos escenarios. Sexto, el tema de los más vulnerables. Siempre quiso, de alguna manera, poner como objetivo constitucional el proceso del proceso de 1991. Son hoy los más vulnerables, las víctimas de esta crisis económica, esta crisis social y esta crisis de derecho, quienes deben tener la prioridad. Séptimo, la necesidad del acceso a la vida. Hemos insistido en que tenemos que volver al espíritu de tutelización, el espíritu de la tutela de hace 30 años, donde el doctor Cepeda fue el protagonista principal de la introducción del mecanismo de la acción de tutela. Ese mecanismo de democratización, de acceso, de cercanía con el sistema judicial, ojalá lo podamos revivir en los proyectos de reforma a la justicia que están en el conflicto de la República. Octavo, el fortalecimiento de los entes territoriales, porque no es solo la justicia centralizada. Aquí en Colombia, por ejemplo, no existen las secretarias de justicia departamentales ni municipales. Aquí no hay módulos básicos de justicia. Ha habido experiencias de casas de justicia, de centros de administración de la justicia. El BID lo tiene todo documentado y ha demostrado por qué ha fracasado toda esa estrategia, simplemente porque no dio articulación con los niveles territoriales y se cree que desde los centros urbanos se le imponen las prácticas de justicia a quienes están en la pericía y eso no funciona. Lo bueno, el blindaje político, que es el consenso necesario. Tratemos de quitarle los obstáculos del camino a la reforma de la justicia que ha sido el camino tradicional. Busquemos los consensos en que estamos todos de acuerdo. En el acceso a la justicia están de acuerdo todos los gobernadores y todos los alcaldes del país que saben que es una de las primeras preocupaciones que tienen en el manejo diario de sus asuntos. En el manejo jurídico, de que yo insisto en el argumento que el paper ventila muy ayer y consistentemente. Aquí no se necesita una reforma constitucional para hacer esto. No se necesita una ley orgánica. Incluso no se necesita una ley estatutaria para hacer esto. Por supuesto el blindaje económico que es el financiamiento de estos nuevos escenarios de acceso de financiamiento de las nuevas tecnologías de información aplicadas a la República. Concluyo, y este es el décimo, la importancia de fortalecer esta nueva institucionalidad jurídica que tiene que subir en la post-pandemia. Una institucionalidad jurídica que es el gran reto del futuro de este país que al igual que la crisis económica tendremos que armarnos de las mejores herramientas para intentar precisamente esa crisis de derechos que viene y que viene además acompañada nunca lo olvidemos de las grandes patologías contra un Estado democrático de derecho con el autoritarismo el populismo el nacionalismo. Por eso esos grandes dilemas y gestiones que ponen en entredicho el Estado de Derecho pueden solucionarse por esta vida. Yo creo que no es el momento y con esto sí termino no es el momento de las macro reformas no es el momento de insistir en el camino que no funcionó de todo ese camino que ha fracasado en el pasado no es el momento de aventuras constituyentes no lo es además porque no hay tiempo porque no hay consenso y porque no hay capital político. Estoy seguro que es la hora de ponerle el bisturí a las pequeñas reformas acompañadas de la tecnología esa simbiosis entre la ciudadanía más la tecnología es la que tiene que marcar la tendencia de una reforma de la justicia orientada a la ciudadanía como mejor homenaje a los 30 años de la constitución del 91. Muchísimas gracias y perdón se me ha excedido